¿Qué es la disfagia orofaringea? Para combatir la malnutrición hemos desarrollado unos planes de dietas adaptados a la severidad de la enfermedad, de la disfagia y adaptados al estado nutricional del paciente. Para ello hemos elaborado también, hemos diseñado unos talleres de cocina para enseñar a pacientes y cuidadores a cocinar estos platos y que puedan reproducirlos después en su domicilio. La disfagia orofaringea es muy importante hacer una valoración de manera precoz porque de esta manera podemos detectar las alteraciones de la deglución y poder evitar al máximo todas las complicaciones de la disfagia como son la desnutrición y las neumonias por aspiración. Un método muy adecuado para hacer la valoración de los pacientes con disfagia es el método de exploración clínica volumen-viscosidad que es una prueba clínica que se puede hacer en cualquier sitio y nos va a ayudar a poder diagnosticar tanto los signos de alteración de la eficacia como signos de alteración de la seguridad y al mismo tiempo nos va a orientar sobre qué volúmenes y qué viscosidades son las que le podemos dar al paciente para poder compensarlo. En cuanto a los beneficios de la intervención milia masiva contribuye a reducir el impacto social, económico y sobre todo personal de la disfagia orofaringea, hemos realizado un proyecto piloto en el cual observamos que reducimos las infecciones respiratorias, los reingresos y que mejoramos la calidad de vida de los pacientes.